Yo a tu lado permanezco, no mire te lo prometo Tantos conocí que han fallado y te han mentido No me alejo, si quisiera y no quiero en tu casa espero Soy inquieta y terca, siempre voy de un lado a otro Pregúntale a mami, ella siempre me ha observado la mejor Yo quiero que conozcas nuestra historia familiar Te la contaré Porque yo te quiero, siempre estaré contigo a donde vayas Oh, yo te doy mi amor Y al final tú bien sabrás Que te amo tanto y nunca, nunca, nunca te dejaré ir